¿Qué es el pensamiento político español? En el Partido Socialista Obrero Español se están dando, por lo menos, unas circunstancias que permiten pensar que hay ganas renovadas de poner sobre la mesa algunas hipótesis o algunos conceptos que hasta ahora eran impracticables. En este caso, hay algunos de estos pensamientos, de estas ideas, que seguramente no tienen un gran recorrido. El concepto de nación cultural, por ejemplo, una nación es nación, ser nación solamente cultural no existe, es una contradicción. Quizá algo más de recorrido tendría el concepto de nación de naciones, pero también ahí se necesita profundizar muchísimo. Nación de naciones, si se da por supuesto que esta es una realidad imperativa, nunca puede existir. Una nación de naciones solamente existe o hubiera podido existir si hubiera partido del consentimiento, de la voluntad, del acuerdo, de la adhesión pactada a una idea conjunta, común, en la que desde la libertad de cada uno se integran aquellas realidades nacionales que configuran una realidad estatal y a través de la cual también articulan una especie de nación común, una especie de lugar de encuentro común a partir de las naciones diferentes que conviven en un Estado. Ya en su tiempo, hace ya muchos años, Juan José Lins, el profesor asociado a la Universidad de Yale, puso de relieve que España era sobre todo un Estado para todos los ciudadanos, era un Estado-nación para una buena parte de sus ciudadanos y era simplemente una nación para alguna parte de sus ciudadanos. Para muchos otros, España no era su nación. Eso quedó medianamente claro en lo que fueron los acuerdos iniciales de los años 70 para configurar el propio desarrollo constitucional, institucional español. Queda claro desde entonces que una nación, una nación de naciones, solo puede salir, es un constructo que solamente puede salir del pacto, del acuerdo, de la voluntad construida desde la libertad de cada cual. En ese punto estamos. Nunca puede salir de una imposición, nunca puede salir de una obligación. Justamente para que se produzca este pacto, tiene que haber algún instrumento democrático que lo haga posible. Y en realidad el referéndum es esencialmente eso. El referéndum puede tener dos respuestas. Sí, sí a la independencia de Cataluña. Eso quiere decir una vía de pacto y de acuerdo desde la igualdad política, desde dos estados diferenciados, o el no a la independencia, que quiere decir esencialmente el pacto desde la propia lógica de un solo estado. Todo está en el aire, todo es posible, pero sin duda solamente será factible avanzar en cualquiera de estas direcciones desde el uso democrático de instrumentos que permiten conocer a fondo de manera precisa y rotunda qué es lo que piensan los ciudadanos en Cataluña. Por eso la idea de nación de naciones está bien, pero hay que entenderla como un proyecto de futuro, nunca como una imposición. Si es así, simplemente seguirá cerrando puertas.